La puerta, porque solamente son los comentarios que están, que dicen que fue el sargento que está dispuesto, que entró y que le pagó a tiro a todo el que estaba riendo. Pero no hay, hay varios comentarios. ¿Qué dicen? Bueno, dicen que el sargento llegó y que le entró a tiro a todo el mundo. Y mi hermano estaba de frente a la puerta. O sea, que ellos dicen, y están informando por ahí por la red, que ellos andaban detrás de uno delincuente, pero todo el que estaba ahí no era delincuente. Esos eran muchachos trabajadores, muchachos que no se metían con nadie. Entonces, ¿por qué matarlo así de esa forma tan bruta, tan reverde? La policía está actuando de una forma demasiado reverde. Entonces, ¿qué es lo que ellos están encautando a toda la sociedad y a los niños? Cuando a los niños no se les puede dejar la noticia ahora, con todo esto que está pasando. Y, bueno, el lugar está muy cerca, si ustedes vieron, del cuartel. Entonces, ¿eso es algo indebido? No, eso no debió de pasar jamás. Y mucho menos con comentarios de la policía. Porque ellos están diciendo que fue un intercambio de disparos. Y no fue un intercambio de disparos. Porque mi hermano estaba frente a la puerta y mi hermano no tenía arma. Y ahí hay una niña que no tenía arma y ellos estaban de frente a la puerta. Y él entró, pues, supuestamente, y les bajó a ti. Entonces, ellos actuaron de una manera muy bruta. Ellos nunca debieron de actuar así. Porque supuestamente dije que ahí había unos sicarios. Pero ellos debieron de sacar a todo el mundo y ver cuáles eran los sicarios. Porque esos muchachos eran los que eran trabajadores, todos agricultores. Mi hermano era pelotero. Era un muchacho, un camionero de esos que andan cargando arroz. Sembraba, o sea, agricultores. Y no se metía con nadie. No tiene caso de que se haya metido con nadie. Pueden salir a preguntar. Y mi hermano era un muchacho sano de familia.